El término madurez tiene un aspecto indefinido, polisémico, ambiguo, desdibujado. Es como un pozo sin fondo. Todos sabemos aproximadamente de qué estamos hablando, pero no es fácil apresar su concepto. Existen todas las lenguas. Reife, maturity, maturité, escadensa. En alemán, inglés, francés e italiano. Su uso social se ha generalizado y esos términos los manejamos a diario. Pero no es sencillo dar una definición, pues son muchos sus componentes y en su seno se hospedan ingredientes muy diversos. Pasa algo parecido con el término salud mental. Buen equilibrio físico, psicológico y social en el que no aparecen síntomas psíquicos que afecten al normal desenvolvimiento de la persona. Esta definición que yo ahora pongo sobre la mesa es demasiado vaga, difusa, imprecisa y poco útil. Todo va a depender de las diversas teorías y modelos que tengamos sobre lo que es la personalidad. Madurez de la personalidad es equilibrio, autonomía, capacidad para tener una conducta apropiada según las circunstancias, responsabilidad y saber tener unos objetivos en la vida realistas medibles y que nos ayuden a crecer como seres humanos. Esta definición que propongo es demasiado compleja y quizá poco operativa, aunque nos sitúa de una manera provisional frente a este concepto tan amplio y disperso a la vez. Otra definición es esta. Madurez de la personalidad es saber afrontar las transiciones de la vida y hacerlo de forma positiva, que ayude al crecimiento de las principales dimensiones de uno mismo. Pero vemos lo difícil que es hacer esto. Definir es limitar. Se trata de acercarse uno a este término sabiendo su dificultad. No obstante, son muchas las expresiones que se manejan y que van en esta línea. Salud mental positiva, funcionamiento afectivo, buen equilibrio de conducta, óptimo desarrollo de la personalidad. Se trata de intentar ordenar sus dimensiones. Física, psicológica, cognitiva, de conducta y sentimental, social y cultural. Y a la vez, todas ellas están envueltas por dos notas. Una estática, que se refiere a un cierto punto de llegada en donde esas variables tienen un buen nivel. Y otra dinámica, que se refiere a un proceso en continuo movimiento de ganancias y pérdidas, de aciertos y errores, de capacidad para adaptarnos a los cambios y acontecimientos vividos y, a la vez, el no haber sabido gestionarlos de forma adecuada. Se la puede nombrar de distintos modos. Madurez psicológica es conocer el sentido de la vida y ser capaz de recorrer el trayecto que va desde el ideal que uno tiene a su mejor realización. La felicidad la encontramos de nuevo por ahí. Consiste en la realización más completa de uno mismo, sabiendo aceptar las limitaciones y errores propios del ser humano. Realización y proyecto forman una unidad. Realización y felicidad forman otro binomio esencial. Hay dos campos en la madurez de especial relieve. El que se refiere a la personalidad y otro que trata de los sentimientos. Son muy diferentes, como veremos en el curso de los próximos capítulos, aunque tienen zonas comunes en donde una vertiente se adentra en la otra y viceversa. Ahora nos vamos a referir a la primera. Pues bien, lo primero es tratar de explicar qué entendemos por personalidad. Lo expresaré de entrada con una fórmula sencilla. Es la forma de ser de cada uno. Un conjunto de pautas de conducta actuales y potenciales que se mueven sobre tres grandes columnas. La herencia, el ambiente y la biografía. A la parte hereditaria de la personalidad se la llama temperamento, y viene con el equipaje genético. A la parte que procede del entorno, del tipo de familia y educación recibida, estudios, formación, amistades y un largo etcétera en esa misma línea, se le llama carácter. Y el tercer ingrediente se refiere a la historia personal, en donde se acumulan hechos, vivencias, traumas, éxitos y fracasos, que forman una constelación rica y plural de todo lo que uno ha vivido. Es la biografía. Por tanto, la personalidad está hecha de herencia, ambiente y biografía. Se trata de una complicada matriz que se mueve entre las disposiciones biológicas y el aprendizaje, y que da lugar a una serie de conductas manifiestas y encubiertas, públicas y privadas, externas e internas, visibles y ocultas que forman esa forma de ser.